Hola que tal amigos bienvenidos a su canal en youtube del mejor sonido, hoy por fin después de tiempo les daremos sugerencias en medios activos de 15 pulgadas, recordándoles que son experiencias propias de baffles que hemos usado y trabajado, empecemos con los mas sencillos y económicos. Recuerda checar sus decibeles, que son su presión sonora, y no tanto sus swaps, después de esta aclaración empecemos, no cuentas con mucho presupuesto, pues este baffle es el mejor para ti. Número 1, baffle amplificado JBL EON 315 el mejor de la serie EON, solo hay que cambiar su driver, que es muy pequeño, de ahí lo puedes usar sin problema, por muchas horas, claro checando su pico. Características y ventajas de esta bocina, su peso solo 15.9 kilos, muy ligero para cargarlo y transportarlo, watts continuo, 280 watts, y a pico, 560 watts. SPL máximo, 127 decibeles, audio limpio claro y potente, ya es raro encontrar la nueva, ya que salió de producción, pero semi nueva andara en 5000 pesos depende su estado. ¿Ya cuentas con algo de presupuesto? Pues este baffle es el mejor para ti. Número 2, PAB y DM-115 Dark Mater bocina amplificada de 15 pulgadas. Características. 1. Woffer 15 para trabajo pesado. 2. Driver diafragma de titanio de 1,4 pulgadas. La mayoría son de 1 pulgada, por lo tanto más alcance y más aguantador su driver. 3. El procesamiento de SP es de 64 bits, la pantalla LCD de doble precisión, componentes de grado profesional, función dinámica de aumento de graves, varios ajustes preestablecidos de fábrica. Del ecualizador para el sistema de cruce de SP almacenamiento de EC de preset de usuario, permiten almacenar preajustes personalizados, para su recuperación posterior. 4. Ventilador enfriado para máxima confiabilidad. Super importante no se calienta jamás. 5. Exclusiva tecnología Quadratic Troatua Beguide, 110 x 80 grados de cobertura. Cubre más terreno por la forma de su bafle. 6. Poder 500 watts continuos. Y a pico 1000 watts. 7. SPL máximo. 128 decibeles. 8. Peso de la bocina 23.1 kilos. Es un poco pesada. Bafles Dark Mater producen audio profesional nítido. La verdad esta bocina me gustó por su desempeño. Aguanta pico sin problema. No se calienta para nada. Muy buen sonido. Super recomendable. Cuesta nuevas 8500 pesos mexicanos. Y usadas las encuentras en 7000 pesos. Depende su estado. Número 3. Bafle Electro Voice ZLX 15P. Características. 1. Buffer de 15 pulgadas. 2. Driver de compresión de titanio de 1.5 pulgadas. 3. Componentes con exclusivo diseño acoplados Electro Voice a un amplificador de 500 watts. Clase de ella pico 1000 watts. Especialmente diseñado para ofrecer el mejor sonido en su clase. 4. Peso. 17. 3. Kilogramos muy ligero. Este bafle tiene un sonido super nítido, claro y potente. Me gustó mucho. Pero posteriormente me decepciono. Después de 4 horas al máximo se calienta y se protege. No encenderá hasta que se haya enfriado. Solo por ese motivo, no lo recomiendo. Nuevos valen 11500 pesos mexicanos. Usados los encuentras en 8000 pesos. Pero si te gusta la línea Electro Voice por el sonido excelente. Te recomiendo comprar otro de gama alta. El Electro Voice EKX15P que ya trae su ventilador. Decibele 134 watts continuo 750 a pico 1500 watts. Pesa casi 25 kilos es de madera. Vale 19500 pesos mexicanos. Sonido fino potente y sin calentamiento. Y número 4. El rey de los medios amplificados de gama media. Bafle amplificado RCFR 715 AMK 4. Características. 1. Buffer de 15 pulgadas. 2. Un driver de compresión de titanio de 1.75 pulgadas. Nota. Este driver ya mediano en esta bocina de gama media. Que te garantiza tiro más largo y más durabilidad. 3. Componentes con exclusivo diseño ARFC a un amplificador de 700 watts clase D y a pico 1400 watts. Especialmente diseñado para ofrecer el mejor sonido en su clase. 4. Decibele 130. 5. Dispersor de calor actualizado 2019. 19. 6. Peso 18 kilos y medio ligero para transportarlo. Este bafle tiene un sonido súper nítido, claro y potente. Me gusta mucho. No le pongo ningún defecto hasta ahora. No le pide nada a los de clase alta. No se calienta. Lo he usado por más de 12 horas continuas. Es el mejor por su precio y desempeño. Nuevo vale 14.145 pesos mexicanos. Usados los encuentras hasta en 12.000 pesos depende estado. Bueno amigos espero y les sirvan estas recomendaciones. Vuelvo a decirles que son experiencias mías de bafles que he usado y probado. Sé que hay más potentes y de otras marcas aún más caras pero son las que he podido yo comprar y probar. Próximo video, bocina recargable portátil para playa o parque. No olvides darle me gusta y suscríbete. Saludos.